Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Grico y Stripper. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!